De acuerdo, entonces vamos a ver ahora lo que serían los diagramas de flujo, ¿vale? En archivo nuevo, ya sabéis que podéis meterlo desde aquí para ver las plantillas que hay. Yo he elegido esta, diagrama de flujo básico, entonces te crea esto, ¿no? Una hoja en blanco con las formas que entiende que son básicas en diagramas de flujo. ¿Para qué sirven los diagramas de flujo? Generalmente lo utilizamos para representar, ya que estamos en informática, para representar programas informáticos, ¿vale? Cada uno de estos iconos suele representar algo en concreto, ¿no? Generalmente se pone en un diagrama de flujo que en algún momento inicia y en algún momento finaliza, ¿vale? Entonces hacemos, esto es muy sencillo, damos doble clic, ponemos inicio y doble clic, un clic fuera y ya ponemos fin, ¿vale? Entonces desde inicio hasta fin representamos cómo trabaja nuestro programa. Bueno, lo vamos representando en, digamos, partes pequeñas. En este caso lo que voy a representar va a ser pedir al usuario un dato, ¿vale? Un número del 1 al 10. Voy a pedir un número del 1 al 10 y mostrar por pantalla la tabla de multiplicar del número en cuestión que hemos pedido. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí por ejemplo lo que hacemos es este, un proceso, una tarea, tarea que va a hacer el ordenador. ¿Cuál? Pues pedir al usuario un número. Pedir al usuario un número. Si pulsamos, al revés, selecciono este elemento de arriba y pulso en la flecha hacia abajo, me lo une con el elemento de abajo. ¿Vale? Repito, pulso en lo que es el inicio del programa, con la flecha azul hacia abajo, hago un clic y ya me une con el siguiente conector. Con el siguiente proceso, es a través de un conector. ¿Vale? Bueno, hemos pedido el dato al usuario. Recordar que pedimos un número para hacer la tabla de multiplicar de ese número. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser mostrar la línea pi, línea pi de la tabla de multiplicar. Cuando hablo de la línea i, estoy hablando de línea 1, 2, 3, 4, 5. Si queréis especificar un poco más, la línea i no va a ser otra cosa que i por número igual a i resultado de i por número. ¿De acuerdo? Lo muestro en pantalla la tabla de multiplicar. La primera línea de la tabla de multiplicar de un número, pues es la primera línea, 1, 2, 3, 4, así, i por el número, i, mostramos el resultado de esa multiplicación. ¿Vale? ¿Qué más? Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, se coloca este icono, este icono, este rombo, vamos a decir. Vamos a conectarlo. Pulso y arrastro, ahí. Y aquí pulso y arrastro, hacia abajo. Bueno, entonces, como es la tabla de multiplicar del 10, vamos a ir viendo si hemos llegado a la tabla de multiplicar del 10. No, vamos a ver, que son 10 líneas lo que quiero mostrar. Vamos a ver si hemos llegado, el i ha llegado a 10. Entonces, aquí, mientras que i sea menor que 10, vamos a hacer una cosa y si no, vamos a hacer otra. Entre medias, vamos a hacer lo siguiente. Meto un proceso intermedio. Ahí, he arrastrado encima de la línea, ya me lo une. Y dentro de este proceso intermedio lo que voy a hacer es incrementar el valor de i, i más más. A ver, incrementar el valor de i, i más más. Ahí lo tenéis. Pues bien, si todavía no he llegado a la línea 10, cojo el conector y uno este punto, con este punto, vuelvo para atrás. Esto sería, con doble clic, puedo poner aquí un no. No se cumple la condición. Vuelvo para atrás. Si, si se cumple la condición, hemos finalizado el mostrar la tabla de multiplicar y, por lo tanto, hemos finalizado nuestro programa. Por lo tanto, ya simplemente conectamos desde aquí hasta aquí y ya ha finalizado todo. Podemos darle un nombre a esa línea con doble clic, el conector, decimos sí, para decir que, perdón, esto es al revés. Si es menor que 10, continúas. Si no es menor que 10, finalices. Y esta es nuestra representación de un programa que pide al usuario un número y muestra la tabla de multiplicar de ese número. Si queréis, todo esto se puede perfeccionar más aún. ¿De acuerdo? Si necesitamos meter un proceso intermedio, arrastramos y ponemos, bueno, inicialmente i vale 0. ¿Vale? Inicialmente i vale 0. Pues ya está. Le he puesto i 0. Entonces, le pides un dato al usuario. Colocas un número y dices, muestra la primera línea que será un 1 por el número y el resultado de la línea por el número. La tabla del 1 por 1, 1. 1 por 2, bueno, aquí serían 2 por 1, 2 por 2, 4, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. Así sucesivamente. Representamos la tabla de multiplicar. Es muy sencillo, ¿vale? Luego lo de siempre, evidentemente. Que si queremos cambiarle de colores y todas estas cosas, pues ya no tiene ningún problema esto, ¿vale? Vas seleccionando lo que a ti te guste y aún así, pues dentro de lo que te guste lo puedes cambiar muchísimo. Que sepáis que este elemento se suele utilizar para, bueno, generar informes en un listado de papel, normalmente. Esto sería un informe a papel, algo así. O mostrar por pantalla también, que podríamos haberlo utilizado por aquí, este, mostrar por pantalla. Este icono representa el guardar en base de datos. Guardas un dato en la base de datos. Y, bueno, por lo demás, el resto tampoco es que sean mucho más importantes. Esto es básicamente lo más importante que hay. Imaginaos que este número se guarda en base de datos. Pues haces un conector que vaya desde aquí hasta la base de datos. Entonces ya estás diciendo que ese número se guarda en base de datos. Y que, imaginaos también, pues que sacas por pantalla, o un papel, toda la tabla de multiplicar. Bueno, puedes sacar un conector aquí y representar eso. Es una manera de representar. Por eso aquí esto, incluso entre medias, imaginaros. Pongo el informe a papel antes, aquí en el medio, ya lo tengo ahí colocado. Informe a papel de la tabla de multiplicar completa. Ahí ya sacas la tabla de multiplicar completa. Visto, se ve, entiende cómo representamos una aplicación informática. Gracias. Gracias. Gracias.